Con un espacio de discusión y análisis de experiencias compartidas en la dinámica de los medios alternativos de comunicación de Medellín, su área metropolitana y las subregiones de Antioquia, se realizó en el mes de noviembre el quinto encuentro de EPM con medios alternativos. El encuentro de EPM con los medios alternativos me parece interesante, es una forma de integrarnos, de la empresa darse a conocer a la comunidad y de nosotros decirle a la empresa que estamos vivos, que existimos y somos la fuente del contacto entre la comunidad y EPM. En el marco de este encuentro se llevó a cabo la inauguración de la exposición Presencia y Esencia de los Medios Alternativos, un espacio creado para que desde la hoja de papel impresa hasta los canales de televisión de los barrios, la radio comunitaria y las páginas web, se dieran cita en esta muestra de palabras, de imágenes, de signos que nos comunican y nos acercan a la realidad que se vive en cada uno de los sectores que ellos representan. Con estas actividades, EPM abre un espacio de interacción con los medios alternativos, que cada vez cobran mayor importancia entre los diferentes grupos sociales con los que se relacionan.